Pero sosténgalo sin soltarlo. Ahora arriba, ¿verdad? Sigues. No más. No, ya llegué. No más. Sigues. Hasta aquí el party. No, el otro. Ponga los pies para adentro. Te va a ayudar a parar. Ok. Sigue. No, ya no sigo. Mira, te estás parando. No, venga los pies para adentro. Te voy a ayudar a mover la cabeza. No, no te hace caer la cabeza. Sí. No, no te hace caer. Y no hay agua ya. No, no te hace caer. Párate. Pero cárate. No se tire. Se está tirando. Párate. No se los pies. Acuérdate que es hacia acá. Y para quedar derecha a la silla. Bueno. Parada, parada. No, ya no. Ah. Ya me gusta así. Ah. Está ahorita derechita. Por favor. Corrida. Siéntate derechita aquí. Mírame. Derechita. Te sientes aquí. Córdete. Córdame tú. No. Perfecto. No te hace mucho. Ya le gusta así porque... No te hace mucho tiempo. Qué bien. книja.